Yo creo que solo le dije puedo entrar al clan o algo así Es como que de la nada viene un random y dices que te meta a su clan Llegaste es como ordenándola ¿En serio? No lo veo así Mi sabia quien eras No es eso, solo que Raksani y Atustina son las mujeres de Masoku Pusieron un poco celosas al verte ahí de la nada ya se acostumbrara Creo que no hice nada malo, pero no lo veo así Kate como siempre causando terror a las flacas que tienen pareja Yo no he hecho nada, que yo sepa yo no he hecho nada gente, no sé Hola Gansoku Eh no, eh, Edo está haciendo su casita Atustina te vi coqueteando con el vecino de ella ¿Qué le has dicho? El vecino Pues el vecino de ella Ah Connie, no, le fui a dar cosas, materiales Ah, le fuiste a dar unas cositas especiales ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Está haciendo otra cosa No ¿Por qué no se pueden pegar? Entra, entra Hola Escapó Cuando pensaba que Masoku era el único loco jugando eso a esta hora Aparece Atustina Si se puede morir de hambre Ay, voy, voy, voy No tengo trigo para el pollo ¿Tú tienes trigo? Kate, ¿qué haces aquí? Ah, chucha Es tu casa ¿Cómo que qué hago acá? Es mi casa ¿Qué es esto? ¿Cómo apareció esto? Yo lo sé Se crearon por mí Ya tendría a jugar ya No, no, me estoy comiendo el pollo Ay, pollo, pollo No No, el pollo Maldito Devuélvemelo Ahí está Mira Ay, no El pollito No lo mates, pues Mira, me ha costado Se escapó Le voy a dar de comer a mi chancho No se vayan, por favor Coman, coman Van a ser su hijo Van a ser su hijo Mira Tuvieron un chanchito O sea que ya están gorditos estos ya Es hora de matarlos Sí No, no los mates, pues Tienes trigo Tienes trigo para darle a mi pollo Yo no, yo no A la casa A su 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 casa Ven, ven. No, yo sé que ahí se cae. Se murieron, se muestra. Ven, te muestra mi casa, ven. Acaba de poner un tweet el Zayn, que va a abrir una nueva categoría. El Rogon del año. Pero si tu casa es otra. Y estás nominado solo tú solo. ¿Qué es eso? Dile a Leojira que lo reviva. Que no haya el lava, eh. No. No, no, mira, tú pasas. Espera, eso primero. Mira lo que tengo para regalarte. ¿Qué es eso? Esto en 5 segundos explota todo el caso. No, ven, ven, ven. No, mentira, es como algo de Nether. Ven. Rosa. Este va a ser tu cuarto. ¡No! No, por favor. No, por favor. No. Mirame por la ventana. ¿Eh? Y no se puede romper. La madre. Vine a rescatarte. Mirá que exploto toda la casa, eh. ¿Es? No. Bueno, te quedas en cerrar ahí. Adiós. Listo. Ahora sí, enseñarle a Kate. A Kate. A Kate. A Kate. Que no sabe. A Kate. No sabe. Hacer cómo. Vamos, Kate. ¿Dónde estás? Me había encariñado con las menes. Kate. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Por qué mataste a mi gato? Yo no lo he matado. Sígueme, sígueme, sígueme. Corre, corre, corre. Es importante. ¿Dónde has dejado a mi gato, Mazocu? En mi casa, en mi casa. Ven, ven. Acá está tu trigo, Kate. Oye, mataron a mi gato. No has hecho nada. Uy. Yo no... No sé. Lo mató él. Ven, Kate, ven, ven. ¿No lo puedes denunciar? No, no puede. La comisaría, comisaría. Ven, ven, ven. La comisaría, dícete. Ven, ven. No puedo correr. ¿Esa es tu casa? Sí, sí. Te voy a mostrar. ¡No, no! No, no, no rompas, no rompas. A ver. No rompas nada, no rompas nada. Ya. Pasa, pasa. A ver, ¿puedes romper algo? A ver. Menos de lunas. A ver, construye, construye. No puedo construir, se me ha eliminado todo. No sé qué pasa para que vuelva a aparecer. Ven, ven, ven. ¿Cómo hago para que me vuelva a aparecer el inventario, Mazocu? Acá, acá, en mi cuarto es mágico. No sale en mi pantalla mis ítems. ¿Cómo hago para que aparezcan? Ven, ven, ven. Pero dime, pues. Pasa, pasa. Pero pasa, pasa. Ese es mío. Mira, se lo robó. Pasa, pasa. A ver. Ya, chao. ¿Qué es esto? Tu nuevo cuarto. Eres la prisionera de este castillo. Adiós. Pero puedo salir por acá. Carajo. ¿Por qué no puedo salir? Listo. ¡A tu cita! ¡A tu cita! ¿Cómo salió? ¡Ah, tú tienes que salvar a tu compañera. ¿Seguirá ahí? Ahí salí ya. ¿Cómo saliste? Volando, P. ¡Oye! Devuelveme a mi gato, pues. Si quiero su hueso. ¿Por qué eres malo? ¿Cómo saliste? Por el hueco, pues. ¿No ves que hay un hueco ahí? Maldito monstruo. Recién roleas después de seis horas de verte picar. ¿Cómo? No puedo escaparme, gente. ¿Cómo rompió? ¿Qué? Ven, ven, ven. No tienes nada, ¿no? No. Pasa, pasa. ¿A tu hizo el hueco? No puedo romper nada. No, no rompa. ¿Por qué rompes? Porque mataste a mi gato. Devuélveme los huesos siquiera. ¿Por qué hiciste eso con mi ameniz? Escúchame, no. Yo no fui. Fue a tu, fue a tu. Pasa, pasa. No, no. Acá en el chat me dijeron que fuiste tú. Que lo mataste a Greed. Escúchame, si yo... Yo te puedo confesar algo, pero si tú me confiesas algo. Dime. ¿Quién te sacó? ¿Cómo? ¿Quién te sacó? Nada, yo salí por un hueco. Ya, yo lo maté. ¿Por qué? Devuélveme mi gato. Uy, me fue mal. Maldito. ¿Se puede morir o no? Ya, no me mates. No, no juego, no juego, no juego. ¡Me saco! No juego. Mazocu, devuélveme a mi gato. Si quiero, traeme uno nuevo. Traeme uno nuevo, si no. Dale, dale. Mira, quédate acá, quédate acá, mira. Leo Gira, escúchame. Leo Gira, escúchame. Su gato se murió de Kate porque no lo alimentó. No lo alimentó. ¿Cómo? ¿Lo mataste? Lo mató a Greed, Mazocu. ¿Lo puedo denunciar o algo? Yo creo que se murió de hambre, efectivamente. Se murió de hambre. Listo, ya. ¿Pero me puedes dar otro, Leo? Te quedas viva tú, ¿no? Por favor. Ya, vamos a tu casa y te doy. ¡Oh, cuidado! Tengo que darle, pues. Pero, pero hay cárcel para Mazocu, ¿no? Claro, claro. Vamos, es más, vamos a llevar la cárcel. ¿De verdad me aseguras que de verdad lo ha matado? Vamos a... Vamos a hacer un juicio. No hay pruebas. Vamos a hacer un juicio. Mañana, mañana, mañana. Ahorita muy tarde ya. ¿Dónde está mi casa? Pongo Slash Home. No, no. Sí, sí, sí. Mirá, se llevo... Ahora si mierda vas a rolear. Puta, me chapó la policía. Digo, señor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra ese individuo por acá? Buenas noches. Buenas madrugadas. Acá tienes que hacer tu denuncia contra el señor Mazocu. Oiga, señor coronel. Mazocu mató a mi gato en mi cara. Oiga, por favor, disculpe. Toma un asiento ya. Este, señor... Lo giro, señor bluero. ¿Me puede traer a Cicla, por favor? ¿Puede que tome apunte todos los sucedidos, por favor? ¿Al policía Ciclas? Está bien, señor. ¿Al policía, señor? Y el policía... Cambio fuera. Recomprendo un poco. Leo, la pregunta. Dime. Oye, este... ¿Por qué tiene boqui-toqui acá, no? Oye, Blanquito es chibi. Es que yo he entrenado a mis soldados para que sean tipo Robocop. No se preocupe. Ah, ok. ¿Puedo tepear a alguien? ¿A quién quieres traer? Es que uno de mis subs quiere entrar para que también me ayude a Jumai Craft. Él es... Él es tu abogado. ¿No es chibi? Sí. Me va a defender. ¿Qué pasó? Ya tienes que entrar ahí para que puedas asistir. Bueno, una ayudita, una ayudita. ¿No es tu trabajo como el Jumai Craft? ¿No es tu trabajo como el Jumai Craft? Dice que yo maté a su gato, pero... Hola. Todo lo posible para que como sea que se murió de hambre, pues. No fui yo. Acá, acá. Ah, estás expresándote que no mataste a su gato. No, yo no maté a su gato. No mataste a su gato. Ya va a empezar, ya va a empezar. Y tu abogado. Ya, buenas noches. Señor, el fiscal, por favor. Lo denuncio por asesino. A ver, un momento, por favor, señorita. Maltrato animal. Tranquilícese, por favor, señorita. Voy a traer a mi abogada. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor fiscal. Buenas noches. Acá todos son corruptos. Voy a traer a mi abogada de Estados Unidos. Ya, a ver, señorita, que te game. Señor ciclo, por favor, me hace el apunte de todo lo sucede, por favor. Yo estaba alimentando mis pollos y este hombre mató a mi gato y se lo comió después. Es un caníbal. Es totalmente falso. Sí, sí, Mazoku, señor. Mi nombre es Mazoku, GG. TNI. 45, 55, 43, 23. Medalla. Amnisto. Immortal. Amnisto. Oli. Ay, ay, yo soy Kate. Catherine. TNI. Eh, 724, 3, 3, 2, 1. Llama a un... Cachoso, todavía 3, 2, 2, 2. A ver, bueno, yo estoy presente. A continuación voy a dar los reglamentos para seguir esta audiencia. ¿Qué te he sacado ustedes, más o menos? ¿O ustedes no duermen, qué chucha? Perdón. Disculpe. No, estaba hablando con mi chat, discúlpeme. Me olvidé de mutearme. Ya, ya. Está. Señor Ciclas, apúntelo, por favor. Puto menos para el acusado. Está hablando... Está hablando... Está hablando chat, señor. Ok, señor. Procicione. Narre los hechos, por favor. Sí, ahorita que narre los hechos, por favor. Se quedó dormida ya, no sabe cómo hacer. Este, ya dije, ya yo estaba alimentando a mis pollos y este hombre tomó a mi gato y se lo comió después. Ok, eh, oficial, perdón, policía, sé que la puede repetir así. Sancamé a su gato, ahí dice. Sancamé a su gato. Llama a alguien para que sea asomagado. Señor, si que la puede repetir, por favor, todo lo sucedió que está diciendo acá en los presentes. Qué rico la chupa. A ver, la señorita Cat Gaming está denunciando al señor Masoku por matar a su gato, mientras ella alimentaba a los pollos. Paso a eso, correcto. Listo, muchas gracias, señor Masoku, que tiene que ir. Que es totalmente falso, yo estaba haciendo actividad en mi casa y de la nada me acusan de que yo maté a un gato. Siga así, por favor, bebé, siga así, sí. Uy, qué. Tiene clase de actividad está... Llamo a Magi, no más, Masoku, llama a Magi, llama a Magi, llama a Magi. Ella va a ser una abogada. Sí, pero señor Masoku, ¿usted tiene pruebas de que estaba haciendo otras cosas y no estaba, no estaba señorita ahí matando a su gato? Sí, tengo pruebas. Eso, 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 eso. ¿Cuáles son las pruebas? Cuevas en la prueba. A ver, quisiera una evidencia fotográfica o algún testigo que tengan, que ella corrobore su versión después de estar presente en su caso. Ok, está bien, traigan a Tustina. Oh my God. A Tustina. O cae en esa... ¿Qué? A tú, escúchame. Seamos ahí, tú sabes. Sé que estás asustada, espérate. A Tustina, escúchame. Tú, tío... ¿Yo qué estaba haciendo? Eh, cuando... ¿Te acuerdas que te encerré? Sí, me encerró en... Desnuda. ¿Cómo mierda dices? Ay, Dios mío. Preso, 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 preso. ¡Prega la cabeza! Lo mandamos preso. ¿Es tu testigo o qué? No, 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 no. Ven a Clary, por favor. A Clary. Me secuestro y me dijo... Ah, ¿sabes qué? Ahora va a venir otra. Y me escapé. Indefendible. Ok. Ok, señor. Y también, ya, coronelis, en base a eso. Mata gente. A ver, señorita, se baja de la mesa, por favor. Ok, por favor. Ah, ah, bueno. Este pueblo de mierda que es re inseguro y me venía a hablar así. A la cárcel también. Se va a la cárcel conmigo. No, 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 no. Está acusado de matar a su mascota. No. Encima está acusado de velar a la señorita Tustina. No. No, 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 solo me encerró. Le encerré nada más. No, señor, tengo palabras. Señor, ¿puedo hablar? Sí, Dios, señor Mazoco. Yo no maté a su gato. Eso es su gato. Sí lo mató. Caníbal. Señorita, ya usted habló. Ahora déjame hablar. Va a tener una abogada. Señorita, ¿tiene alguna abogada usted, señorita, que ir? Es que está en camino. Está en Estados Unidos. Está viniendo. Mazoco, ¿tú abogado? Eh, eh, aquí colgando. Escúcheme. Eh, 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 eh. Eh, señor, señor. Señor, ¿qué pasa? Aumenta más sus años. Aumenta más. Aumenta. Señor, por favor, apúntale. Menos puntos. Yo no maté al gato de Kate. Yo estaba haciendo una actividad con Atu. Encerrándola. Eh, y capturándola en mi castillo, ¿no? Es un jueguito que tenemos. Es nuestro amigo. Es un juego encerrar a las chicas ahora, señor Mazoco. Sí, qué raro, ¿eh? Es un pequeño juego que tenemos entre todos. Tienes una llamada gratis, Mazoco. A ver. Llamada a California. Ojo a quien llamas. Llamo a Clary, que Clary me conoce muy bien. ¿La pueden traer, por favor? Ahí está. Oh, ¿qué? Clary, escúchame. ¿Qué pasó? ¿Soy un buen chico, sí o no? No. Mazoco, ¿vos me estás preguntando en serio o me estás...? Te estoy preguntando muy en serio. Me van a juzgar acá. No, para nada. Todo lo contrario. Sos el peor vecino de todo el pueblo. De todo el pueblo. Rompe cosas, mata animales. Oh, my God. Inunda las casas. Por favor, nada. Pone lava. Te roba las cosas. Es el peor vecino del mundo. Ey, ey, ey. Ponte la mesa, por favor, ¿ya? Ponte la mesa. Ponte la mesa. Le voy a hacer un favor al pueblo, ¿ya? Por favor, que lo saquen. Podría hacer cualquier cosa, pero matar a su gato jamás. Maldita. A ver. Se está aceptando lo que ha pasado. Llega la sentencia, Fical, Pocofloro. De repente, acepto. ¿La soltó? Pocofloro. En vista. Soltó la carne. Listo. Toma mi gato, encima se lo vuelve a comer. Dicta la sentencia. Dicta la sentencia. Pocofloro. En vista que los testigos... Por favor, me traes a... Disculpe, señor Fical, me traes a allá. La que entró. Y dijo policía baboso, me traes a esa chica, por favor, ¿ya? Peronel, peronel. Dígame, señor. Tiene historial también de tres dos dos que hizo. Sí. Ahí está apuntado. El señor Fical, démelo a hacer. Le va a recordar eso. Ok, voy a dictar sentencia. Se declara fundada la demanda por parte de que ella se más ocupa. ¡Cachudos! ¡Soy prófugo! No te puedes decir tú, mano. Ahí sale tu nombre, hermano. No, pero yo. ¿Yo qué hice? ¿Tú? ¿Tú no sé qué chucha habrás hecho, pues, hermano? ¿Qué chucha habrás hecho tú? No, no, estoy injustamente. Oye, cállense, que quiero dormir. ¿Quién? 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 ¿Quién quiere dormir? ¿El de acostado quiere dormir? ¡Cállense, mierda! ¿Oye, quieres dormir? ¡Eh, gente, mierda! ¡Uy! ¿Qué fue, papito? ¡Oh, viejo! ¿Qué haces en la gana tú, más o menos? No sé, hermano. ¿Verdad? Tiene una abogada. Amadito, señor. Usted, por favor, cámbiese. Usted va a ser el abogado. ¡Coquetón! ¡Coquetón! Amadito. Ya vi lo que hiciste en mi casa. Voy a demandarte. Amadito. Vamos a quemar tu casa. Amadito. No, no, vení, 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 vení. Buenas noches. Mi casa. ¿En qué sale, señor Mazoco? Señor, señor. Aquí está, señor. Aquí está. Exijo protección a mi casa, por favor. La han inundado. He regresado a mi casa y está totalmente destruida. ¿Sí? Han tomado venganza. Venganza. De la cantidad de veces que nos morimos por tu culpa, la vas a pagar. Para no vuelvas a tu casa. A ver, por favor, por favor, ya. Este, todos los invitados a tu tina, a Clary, por favor, hagan una fila y le van a dar un mensaje al señor Mazoco, por favor. Ok, sí, sí, sí. Ya, a ver, señor Amadito, por favor, retírese. En fila. A ver, a ver, eh, primero, a ver. Señor Zicles, empieza usted, por favor, un mensaje al señor Mazoco. ¿Dónde está Naruto cuando mal los necesito, güey? Usted nunca cambia, ¿no? Siempre haciendo maldades en todo el pueblo. Señor, son travesuras nada más. Listo. Señorita Tostina, salga al señor Mazoco, por favor. ¿Y esto para qué es? Para sentarme, que chiche. Ahí voy, ahí voy. Sácame. Señor Amadito, disculpe, señor, ya. Antes del mensaje, Luis, el Rey, por favor, ¿para qué es esto? ¿Para sentarme? Escúchame, mira, si tú me sacas. Escuche, señor, Juan Luis, el Rey. Soy el coronel, señor, más respeto, por favor. Ok, coronel, ¿para qué sirve esto, disculpe? ¿Para sentarme o qué? ¿Para qué se eche, señor? Ya, listo. Escuche, señorita Tostina, por favor, comenzar el señor Mazoco. Sácame de aquí, por favor. Yo voy a estar lo posible, vos quedas tranquilo. Está bien, déjame un pastel con una sierra. Bueno, escúchame, escúchame. No vas a tu casa cuando vuelvas. Ya, ya, ya. Hay muchas cosas que no quiere ver. Hija de fe. Muy clarifuente. Señorita, un poquito rápido, ya. Para un poco, para un poco, loco. No es que mi marido. Marido. Me estoy trayendo mi galesa, loco. Dejame. Dejá un poco, coronel, por favor. Dale, pará, boludo, apurate. Un poco de respeto, que vos a mí me tiraste de onda y yo no lo dije. ¿Qué? ¿Oy? Señorita, no sé que usted me está hablando. Eh, sí. Lo queda quemado. Está blanquita, por fin, qué rico. Ven, ven, papito, ven. Y ya tú se corre. Volteate. Papi, volteate. Ya, pero, ya, ya. Voltea, vasoco, voltea, voltea. Voltea, voltea. Hoy te toca, papito, eh. No, por favor, no. No, por favor. Por fin, cara es blanquita, mi amor. Señor, 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 un momento. Cada uno le está mandando un mensaje. Vamos arriba, vamos arriba, papito. De su vista. No. El sabón, el sabón, el sabón. Agárrate de la reja, porque hoy te voy a dejar. No, mi amor, mi marido. Señor, que reguale. Mia, mia, mia. Vamos a poner privacidad. No. No, ayuda, auxilio, coronel. Coronel. No permita esto. Gracias, coronel, gracias. Hacemos un cambio, coronel, por favor. No te quiero, señor. Uy, no. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó afuera? Uy. Uy, ¿qué pasó? Soy una saluda, auxilio. Déjalo ahí, déjalo ahí. Oye, un payaso, what the fuck. Sácame, por favor. Oye, a ver si es fácil. ¿Qué pasó? ¿Cómo posible es el suceso, señor? Coronel, escúcheme. Dígame, señor. Sí, maté al gato y no me arrepiento. Pero escúchame algo, me voy a vengar. Dígame, señor. Yo conozco al de arriba, el de más arriba tuyo. Así que, si no me sacas de acá. El de más arriba tuyo. Si no me sacas de acá, va a haber consecuencias. Plata o ploma. Es una advertencia o una amenaza, señor. Es una amenaza, efectivamente, señor coronel. Uno por uno, ya voy a reír. Así que. No se lo más de arriba. Así que. Sáqueme de aquí de una vez. Ay, ya está bien. Mira, lo voy a hacer. A ver, señorita Kate. Por favor, sájeme. Dígame, mazoco. Su madre. No caigo. Dígame, Kate. Está la cachada nomás. Bien, aquí sí. Dígame, mazoco. Están muy traumados. De hecho, por favor. Dejame, tranquila. Dos segundos. Ey, coronel, dejé. Conozco, conozco al de arriba, pejón. Qué chucha pasó, concha su madre. Qué mierda pasó acá, vos. Se hizo pitch el coronel. Conozco, pero el de arriba. Mira lo que han hecho. Conozco, conozco al de arriba, pejón. 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 Gracias por ver el video.